hola 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 compañeritos del cultivo de plantas y amistades estoy aquí que me llegó este paquete ya que fue por esto el día lunes y ya como se llama ups lo viene a dejar con el tiempo correcto no lo entrego de noche porque temprano no había recién me llegó la alerta de qué habían entregado el paquete bueno este es mi sexto o séptimo intento de tener la cinesio rollo o collar de perlas claro no blancas verdes y si no este tiene otros nombres entonces miren como ella lo ha guardado ha protegido vamos a ver me compré dos por 10 dólares y está húmedo se siente húmeda la servilleta aparentemente aquí adentro es que está él una de las plantas vienen sin maceta y vamos a ver la otra ya qué tal llegaron ustedes van a ver cómo se se ha mantenido la plantita ok este yo le he pedido una variedad de diferente que no venga todas que la otra sea lágrimas pero o banana y asumo que este es el banana el que me ha llegado porque el de lágrimas es más gordito ya que me envió miren qué bella se ha cultivado allá en ese clima el clima de ella es frío yo ya averigüe de dónde es que venía y la dueña pues de este negocio fue sincera y me dijo dónde era porque hay unas personas que se guardan como secreto esto y acá está el otro el engreído el que está fracasado tantas veces aquí en mis manos en mi casa para prosperar por un tiempo y luego algo pasa y ya se muere cambia de clima o pues como ahora último no hubo quien le pueda regar se olvidó están bien chiquitas veremos cómo me va ok cinco dólares haber pagado más impuestos que cobra el estado por comprar fuera del estado en estados unidos las cosas son así no está mal el precio no sé qué se las dejó ver en el estado que llegaron esta de aquí está más robusta que la de acá esta me hubiera gustado que fuera más fuerte y pues se la ve todavía bien tiernita las raíces tan secas espero que al ponerle en la maceta ellas resistan y sobrevivan y están buenos yo me pondré buenas calificaciones y la recomiendo para cualquiera de ustedes que quiera comprársela realmente en lugares que quieren sacarte la cabeza pero en ecuador se lo consiguen mucho mucho más barata y qué lindas que son grandotas pero no me quejo de esto para hacer que estoy acá en los estados unidos y que el clima tiene sus pros y sus contras pues las cuatro donde hay cuatro estaciones se teman logran más fácil las plantas felicidades buenas noches porque yo estoy de noche y de noche me ha llegado el paquete y por ahí mismo hice el vídeo que hay unas bananas y en la próxima voy a tratar de conseguir delfines con las lágrimas bye